En el vídeo de hoy vamos a hacer básquet fantasía y en este caso con la figura de Facundo Campazo. ¿Puede el base del Real Madrid jugar en la NBA? ¿Podría ir a un equipo con opciones reales de conseguir el anillo como los Ángeles Lakers? Pues vamos a analizarlo junto a la fiebre amarilla. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Facundo Campazo porque hoy vamos a hacer un vídeo diferente, especial, distinto a la dinámica habitual que tenemos en el canal de tanto análisis, lo vamos a hacer en análisis a largo plazo, pensando de cara a la temporada que viene y ver cuáles son las opciones reales de Facundo Campazo, que tiene un contrato de larga duración con el Real Madrid, eso está claro, pero sí realmente tendría opciones de poder jugar en la NBA. Y vamos a ir un pasito todavía más allá porque vamos a analizar si podría ir un equipo contender, un equipo con opciones de anillo, por ejemplo, los Ángeles Lakers. Antes de contaros con quién voy a estar, que son muy buenos amigos y que creo que vamos a pasar un buen rato juntos, os invito a que suscribáis por aquí abajo, que le deis muy fuerte al botón de like y que abajo en los comentarios me dejéis vuestra opinión. Al término del vídeo, si estáis de acuerdo o no, si creéis que puede ir a un equipo NBA y tener minutos, tener galones el base argentino, si puede ser el próximo argentino militar en la mejor liga de baloncesto del mundo, todo eso abajo en los comentarios. Así que vamos a ir con la fiel amarilla, de verdad un canal que os recomiendo, que merece mucho la pena. Si os gusta y eres de los Lakers creo que ya estarás suscrito, pero si no, te invito a que vayas, que tenéis los canales por aquí abajo, tanto su canal de YouTube como sus redes sociales para que os paséis. Y simplemente vamos a hacer un cambio de cámara y nos vamos directamente a ese análisis sobre Facundo Campazo, NBA, Los Ángeles Lakers. De verdad, no os lo podéis perder. Venga, vamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Fijaros quién tengo aquí arriba. Tengo a Adri, a Pizzo de la fiel amarilla. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos. Muy buenas, Sergio Vegas. Un placer estar aquí contigo para hablar del Facu Campazo. Y ojo, eh, ligado siempre a Los Ángeles Lakers. Placer enorme, placer enorme estar en este canal de YouTube. Uno de los rincones, uno de los rincones más favoritos de los amantes de la FIBA, de los amantes de España, del baloncesto español. Y oye, un placer estar contigo, Sergio. De verdad, muchas gracias por haber venido y ampliar un poco más este análisis, porque hemos hablado mucho en el canal de la opción de Real, de que Campazo puede ir a la NBA y si puede ir a un equipo contender con opciones de anillo. Pero yo creo que con vosotros además vamos a entrar un poco en juego. Primera pregunta, ¿creéis que tiene nivel para ir a la NBA? Hombre, yo creo que sí. Es más, hablando esto también off the record, ¿no? Y hablándolo estos días con Pichu, porque en todos los directos que hacemos en redes sociales y también en los vídeos siempre tenemos algún comentario, Sergio, de cuando hay algún fichaje, oye, o algún rumor, siempre tiene que haber, argentino o no, alguien que diga, oye, Facu Campazo. Y yo creo que sí. Es más, hablamos siempre de una figura en Los Ángeles Lakers que lo está petando, porque lo está petando, sobre todo entre los aficionados, que es Caruso y que yo creo que podría ser una figura muy parecida. Así que sí, claro que sí, Facu Campazo podría estar perfectamente en la NBA y, oye, yo ojalá que pueda estar en Los Ángeles Lakers. Pichu, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo como muchas veces digo en todos nuestros vídeos, lo que tú, yo o el otro pueda opinar realmente no vale de nada. La realidad, señores, es que Facu Campazo está demostrando que es un auténtico líder para este Real Madrid, que es uno de los mejores bases o quizás, para mí, el mejor base que hay ahora mismo a nivel europeo, en el baloncesto europeo. Y que claro que sí, que todas las franquicias de la NBA, o que muchas franquicias de la NBA, han ido, han ido directamente ahí, han ido directamente a Europa a echarle un ojo a este señor, a Facu Campazo. Yo recuerdo, oye, os lo comentaba justamente antes de grabar, yo recuerdo justamente ese viaje de Ropel Inca, el presidente de operaciones actual de Los Ángeles Lakers, que presenciaba, presenciaba un partido de Facu Campazo, también un partido, claro que sí, del señor Luka Doncic. Estamos hablando de abril, estamos hablando, señores, de un Real Madrid contra Panathinaikos. Ahí ya estaba Facu Campazo, ahí ya empezaba, ya empezaba a deslumbrarse el talento del gran Facu Campazo. Ojo, cuidado, que también está en la agenda de los Ángeles Lakers. Facu Campazo ya es un nombre que revisa Ropel Inca. Oye, antes de ir con más análisis, lo he comentado anteriormente, pero de verdad, os tenéis que suscribir, porque si os gustan los Lakers, y es que yo creo que además que en la comunidad habla hispana más importante, y yo digo incluso que aunque no te guste la NBA, con las risas que te echas, para mí ya me parece suficiente. O sea, de verdad, os lo digo, ¿eh? Le dais un rollo, tío, que es que a mí me gusta mucho, y lo tengo que decir, así que abajo, echar un vistazo, que creo que les va a merecer la pena. Oye, primero, Pichu, ¿tú crees que encajaría bien? Hablaba de Adri de Caruso, un poco en ese perfil, para darle en la segunda unidad un salto de calidad a los Lakers. Yo creo que es un rol muy parecido, yo creo además que tiene mucho más talento, el señor Facu Campazo, mucho más talento que el señor Caruso. Caruso es al final un jugador de entrega, al final es un jugador que se ha creado su propio personaje, su propio, digamos, su propia realidad, como jugador de baloncesto. Yo recordaba, justamente estos días recordaba una gran anécdota, ¿no? Ahí en la selección argentina, ahí cuando Facu Campazo coincidía, señores, con el gran Manu Ginóbili. Ahí el señor Manu Ginóbili veía a un jovencísimo, Facu Campazo. Oye, Facu Campazo llegaba sobradísimo de peso, no estaba, digamos, al nivel físico al que debía de estar un jugador de su talento. Y directamente Manu Ginóbili lo pillaba y le decía, hay que currárselo mucho más. A partir de esa charla con Argentina, oye, vaya si se lo curró, vaya si se transformó, vaya si al final Facu Campazo, oye, pues empezamos a ver a ese físico, ese físico trabajado, por fin, del señor Facu Campazo. Eso es lo mismo que ha conseguido el señor Caruso en los Ángeles Lakes. Eso sí, a talento, eso sí, a administrar el juego, eso sí, a buscar a sus compañeros y sobre todo a atreverse, es muy superior Facu Campazo. Yo, Sergio, quería poner sobre la mesa un jugador que quizás para aquellos que no sepan todavía cómo juega Facu Campazo, que puede haberlos en este vídeo que nos estén viendo. Y luego vamos a reaccionar a unas mejores jugadas también. Por supuesto, luego vamos a hablar sobre unas jugadas maravillosas de Facu Campazo en reacción de vídeo. Pues quería poner un jugador sobre la mesa, porque muchos pueden decir que, oye, es que es muy pequeñito, mide muy poco, es bajito, es que claro, en defensa. Yo quiero poner sobre la mesa una temporada de un jugador de Boston Celtics llamado Isaiah Thomas, que es que Facu Campazo, quizás no se parezca tanto en cuanto a anotación a lo mejor, pero puede ser muy parecido como prospecto de jugador, que no tiene miedo, Sergio, no tiene miedo a tirarse al pivo rival, a ir para adentro, a tirar de tres, y es algo que también está mejorando mucho, que también se le decía, oye, no tira tan bien de tres, pues ya está mejorando mucho también esta temporada el tiro exterior. Así que yo de verdad creo que tiene hueco en la NBA con ese desparpajo que tiene. Sí, es un jugador que ya está por encima del 30% en triples, que yo creo que, como dices con el tema de Isaiah Thomas, es cierto que Boston creó un equipo especial para proteger a Isaiah, pero les daba tanto en ataque. Yo creo que Campazo es bastante mejor en defensa, me refiero a lo que hizo Isaiah, creo que pocos jugadores lo van a poder hacer en la historia. Pero, ¿le veis realmente con algún hándicap que creáis que no puede encajar en Lakers? Ya para concretar un poco, no sé si con Lebron o Anthony Davis encajaría bien, con los jugadores que tiene ahora. Por cierto, aviso que vamos a tener un vídeo en el canal, también vuestro canal, hablando de jugadores que pudieron o que pueden llegar en el futuro también, muchos del básquet europeo, y hablábamos también de la figura de Kuzma, así que estará teniendo al canal de la fila amarilla. ¿Creéis que hay algún hándicap que le impida poder llegar a Lakers? Yo creo que no. A ver, es que yo creo que en un equipo como los Lakers, que está con muy buena química, que está rodeado todo, orquestado por Frank Vogel, que le gusta mucho la defensa, lo primero, y que Lebron James y Anthony Davis siempre piden defensa y unidad, yo creo que un jugador con este carisma, y con esta garra, y esta fuerza, y esta intensidad, que le pone siempre Campazo, y también ese ego, y cómo es Campazo, yo creo que de verdad se iba a ganar, vamos, iba a tener ganadísimos, tanto a Lebron, como a Anthony Davis, como a Vogel, como a todos sus compañeros. Yo creo que es una cuestión de toma de decisiones, tú cuando eres importante en baloncesto europeo, cuando eres importante en tu selección, justamente cuando eres un líder de tu equipo, y también eres un líder de tu selección, a partir de ahí tienes que tomar decisiones, decisiones atrevidas. Evidentemente, Facu Campazo sabe de sobra que no puede llegar a la NBA y ser líder de absolutamente nada, además sabe que hay muchos contenders de la NBA que lo están revisando, y sabe que en esos contenders de la NBA tampoco puede ser líder de absolutamente nada, pero se tiene que tomar esa decisión. Si quiero ganar, si quiero estar en la NBA y si quiero ser importante en la NBA, pues oye, tengo que tomar las mismas decisiones que tomó el señor Manu Ginóbili, ser líder de la segunda unidad en San Antonio. ¿Por qué no ser líder de la segunda unidad de cualquier contender de la NBA? Oye, pues si queréis, vamos con una reacción a las mejores jugadas, porque si no la habéis visto jugar, vais a flipar, porque hay cosas de verdad, que el Facu las hace que son extraordinarias, y las vamos a ir analizando con este vídeo. Pues todo tuyo, Pichu, cuando tú quieras. Como siempre decimos en nuestro canal, Facu 3, Facu 2, Facu 1, Facu Campazo. Bueno, pues le vamos a ver contra Uca Murcia, que fue su ex-equipo, hace unas cuantas temporadas. ¡Ojo el pase de Alijuz, que le acaba de dar, Pichu, yo me lo estoy imaginando ya la ceja, recibiendo esos alijuz, madre mía. Tremendo también el primer paso, el primer paso que tiene Facu, muy rápido. Y esta es, bueno, para llevar al Magui, perfecta, penetrar, doblar y machacar. Totalmente, y fíjate cómo se va el 2 más 1, ojo ahora contra el Barça, no tiene ningún miedo, no tiene ningún miedo, mira cómo va para adentro. Este es un canastón, para mí de las mejores de su carrera, contra Pustoboy, ya veis, jugador de 2-18 y va al contacto. Tremendo, qué magia, qué magia. La imaginación, la imaginación que tanto nos gustan los Leikos y tanto nos gustan Europa, en la NBA y en cualquier lado. Lo que veníamos hablando, Sergio, los triples, ojito. Sí, sobre todo ha mejorado otras, bote con mano derecha y estas acciones también de los reversos es otra especialidad de la casa. Madre mía, por favor, qué manejo de balón, qué descaro, qué pase. Después lo activo siempre que está, siempre muy activo en defensa y después ve perfectamente a los compañeros. Bueno, aquí hay un compañero que le llama Chicho Terremoto, la alzuela, porque recuerda un poco, con ese estilo que tiene y es que en cierta manera se parece. Total, total. ¿Cómo ayudaría a LeBron James? Bueno, bueno, a una pierna. Esa es buenísima. Buenísima. Madre mía. Decía, ¿cómo ayudaría a LeBron James? Pues a esto, ¿no? A darle un poquito de... Madre, otro pase, por favor. Madre mía, mira. A darle un poquito, ¿no? De juego, ¿no? Al equipo. Mira, mira este, mira este. Adri. Una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Cómo ellos tienen que estar atentos, porque ellos se piensan que va a administrar o que va a dar una asistencia, pero sin embargo te puedes sorprender también entrando, te puedes sorprender desde el triple. Es una batalla. Esa me tocó, me tocó sufrirla. ¿Qué es esto? Madre mía, por favor. Es un jugador además que en directo gana más porque su velocidad es como un cohete, impresiona y nunca da el pase que tú esperas. Y eso claro, como aficionado es tremendo, como esta, por ejemplo. Madre mía, pero ¿cómo juega con todo el equipo? Por favor. Hagan cortes, todos hacer cortes por la línea de fondo y por todos los sitios. Dejen a Facu hacer magia. Técnicamente es muy bueno, está parándose un tiempo de mucha calidad. Fíjate. Una más con bloqueo de continuación, claro, de repente aparece cualquier exterior por ahí. Claro, el corte por la línea de fondo, claro, después del bloqueo. Y ojo, esto es lo que estábamos diciendo. El paso que puede dar de verdad a la NBA es porque ha mejorado mucho el porcentaje de triple, Sergio. Sí, eso es que Transbote es capaz de anotar y luego, bueno, esta acción que es muy de Lebron, ¿no? Total, es muy de Lebron. El reverso en carrera de Lebron. Otro triple. Claro, una cosa, también es importante decir que una cosa es mejorar el triple y poder tirar triples y otra cosa es tener el atrevimiento de tirar los triples importantes, que es su caso. Eso es lo que ha mejorado. Yo creo que tras la marcha de Donchik, él se ha quedado como el líder. Fíjate qué pasa ahora. Este es genial. Esto es una barbaridad, directamente. Y luego el pick and roll. Lo interpreta muy bien. Y esta es muy de Rondo, de que le conocéis vosotros muy bien. Total. Es más, yo cambio a Rondo, ¿eh? Por Campacho. Yo de verdad que lo cambio. Bueno, ahí estamos viendo también otro jugador muy apetecible, ¿no? Gabriel Deck, otra máquina con mucho futuro. Totalmente. Eso es otro, que se puede hacer un vídeo en un futuro. porque tiene pinta también de que pueda acabar en la NBA. Sí, porque además son jugadores, por un lado tenemos a Facu, ¿no? Que es un base, ahora se está buscando mucho ese tipo de bases, bases que administren el juego, pero sobre todo defensivos. Y otra cosa también, que al final todos nos peleamos por ella, es tener aleros altos, ¿no? Y desde luego Deck también tiene una muy buena pinta. Estamos viendo una reta y la de pases. Sí, y luego fíjate esta, ¿no? Lo bien que mide al defensor, dónde está posicionado con los pies y cómo le ataca. O aquí leyendo, ¿no? Con un jugador más grande para acabar dando el pase. Aquí leyendo, aquí leyendo, pero también con la presión de Grecia, ¿no? Con la presión desagrada, ¿no? No es cualquier cosa tampoco, ¿eh? La paz y la amistad. Un amigo mío dice las dos mentiras, siempre. Por lo caliente que se seca. Es que, hay que estar muy listo, ¿no? Con su estatura, ¿no? Para tener primero mucha velocidad y también saber elegir el momento. La toma de decisiones de Campazzo es maravillosa. Fíjate, Tabar es lo feliz que es con él, ¿eh? No, claro. Todas son prácticamente para él. Y Gabriel Deck, que tiene muchas, Felipe, Ayón, el año pasado que cortaba y se movía bien. Y bueno, yo creo que como cierro el vídeo, además, que tenéis los dos, pues el 8 y el 24 de Kobe y Brea, en el que le une a Kobe, Que es esa mamba mentality que le hace un jugador especial, de verdad, muchas gracias a los dos por haber estado aquí en mi canal. Repito que tenemos un vídeo que va a estar también en vuestro canal y que creo que le va a gustar a la gente y abajo tenéis sus redes sociales, su canal de YouTube, para que lo visitéis. Adri Pichu, un abrazo enorme, gracias. Nada, gracias a ti, Sergio, de verdad. Estaremos otros días, por supuesto, también en tu canal y estás invitado al nuestro cuando quieras. Un abrazo. Un placer, un placer enorme estar aquí, en este gran rincón de baloncesto. Un placer, 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 un placer,